Oro por ti esta mañana donde quiera que estés y te bendigo y declaro la presencia, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordándote que eres un vencedor, porque el Dios Todopoderoso, nuestro amado Señor, ha vencido. Así que disfrutemos de su poder y de su victoria, que todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. La palabra del Señor dice en Lucas 10.19 He aquí les doy potestad de hollar serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada les hará daño. Toda potestad y autoridad se nos ha dado en el cielo y en la tierra a los que andamos y vivimos conforme a la palabra de Dios. Así que tú puedes ir en contra de todo lo que se opone en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en cualquier circunstancia, declarando que la autoridad de Jesús es dada a nosotros como hijos para cancelar toda obra del inframundo y para ir contra toda fuerza del maligno. Y no nos hará daño, porque la sangre de Cristo testifica por nosotros y por nuestras familias. Por eso, en fe y en confianza y en poder, oramos esta mañana por tu vida, donde quiera que estés, declarando libertad sobre tu mente para que se rompa toda oscuridad sobre tu mente ahora mismo. Toda depresión la cortamos, toda maldición generacional la cortamos ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda maldición heredada desde terceras y cuartas generaciones atrás, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres. Ahora mismo la cortamos, toda maldición de enfermedad, de cáncer, de diabetes, de leucemia, toda enfermedad de la tiroides, toda enfermedad en cualquier área de tu cuerpo. Ahora mismo la cancelamos por la sangre del Cordero, porque se nos ha dado autoridad para declararlo. Y declaramos sobre tu vida, sanidad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sanidad, se abren tus ojos espirituales para poder ver y entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendigo tu casa, tu familia, tus bienes, a Colombia, a las naciones de la tierra y al pueblo de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz fin de semana. Les amamos.